Aula Flamenca con Álvaro de la Fuente en Expo Flamenco. Saludos flamencos, estimados amigos y amigas del cante, y bienvenido a una nueva aula flamenca de este portal de Expo Flamenco. El concepto de flamenco ha variado a lo largo del tiempo. Aún hoy, nos podemos encontrar en el sector de los aficionados, e incluso entre los mismos intérpretes, con dos grandes concesiones. Por un lado, están los que creen que el flamenco es una especie de folclore, de música tradicional, de ritual primitivo y hermético, desprovisto de los instrumentos, técnicas y materiales, sonoros, literarios y expresivos imprescindibles y propios de un género musical. Y por otro lado, están los que piensan que el flamenco es un arte musical escénico, cuyo objetivo es emocionar al público en un contexto profesional, en festivales, teatros, recitales, etc. Un servidor es de esta segunda opinión, y te voy a explicar el porqué. El arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de uno y otro a la vez, de suerte que produzcan deleite conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegremente, ya sea tristemente. Bien, atendiendo a estas definiciones, qué duda cabe que el flamenco es un arte musical, puesto que es una actividad humana mediante la cual se interpreta, se canta y o se toca lo real, vivencia, experiencia, sentimiento, o se plasma lo imaginado, con recursos lingüísticos, letras y sonoros, melódicos, armónicos y rítmicos de la voz humana y o de los instrumentos, produciéndose deleite, conmoviendo la sensibilidad, la pasión, ya sea alegremente, alegría con alegría o con bulería, por ejemplo, o tristemente, pues con seguiría o soleare. Por lo tanto, estimados amigos y amigas, el arte flamenco, como cualquier otra modalidad artística, requiere de una técnica para cumplir con su gran objetivo, el de emocionar. Centrándonos en una de las tres dimensiones del flamenco, concretamente en la del cante, la técnica la debe de entender como la utilización de los diferentes elementos musicales y expresivos, vocales, melódicos, rítmicos, armónicos, necesarios para su interpretación. Una técnica que es más relevante en un contexto profesional que en un contexto íntimo o vivencial. Y me explico. Cuando un cantaor actúa en un teatro, está ofreciendo, está vendiendo su producto artístico, por lo que debe de respetar, debe de utilizar todos los fenómenos y recursos técnicos de una manera óptima para conseguir emocionar al público presente. En cambio, cuando el cantaor actúa en un ambiente íntimo, cuasi ritual, en el que el objetivo fundamental es el de disfrutar del cante sin que medie ningún interés económico, se puede permitir ciertas licencias técnicas, ya que no está ante un público propiamente dicho, sino ante personas que forman parte del ritual que allí se establece y que solo pretende disfrutar de las sensaciones que surjan. Asimismo, no debe de olvidar que esta visión íntima y vivencial ha sido muy importante en el origen y la formación del flamenco, un género artístico con también sólidas raíces populares presente en el folclore español y en los ambientes íntimos de determinadas familias cantaoras. Una visión, además, que a lo largo de la historia del flamenco se ha fomentado insistentemente, estando aún muy presente entre aficionados e intérpretes. Recuerda, por ejemplo, que fue la visión que buscaban los grandes intelectuales, Falla y Lorca, entre otros, que organizaron el famoso concurso del 22 de Granada y que se intentó recuperar tres décadas después con el primer concurso nacional de Córdoba iniciándose la época de la revaloración del cante. Dos acontecimientos, por cierto, que paradójicamente provocaron una mayor profesionalización del flamenco. Escucha ahora a dos cantadores de la misma época que son dos ejemplos preclaros de lo que te estoy comentando. Por un lado, a don Antonio Chacón, prototipo de cantador profesional y poseedor de una técnica, dicción, afinación, modulación insuperable. Y por otro lado, al increíble Manuel Torres, que, aunque por supuesto hacía un buen uso de la técnica, sin esta es imposible interpretar en condiciones cualquier género musical, concebía el flamenco de una manera más intimista, emocional y vivencial, careciendo, por lo tanto, de un excesivo celo y pulcritud en la utilización de los recursos técnicos. Un debe que cubría sobresalientemente con una gran capacidad de transmisión. Los dos, curiosamente, nativos de Jerez de la Frontera, una de las grandes cunas del cante. Vamos a escucharlos por seguir ya. Primero intervendrá don Antonio Chacón y, a continuación, Manuel Torres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro cantador con una capacidad de transmisión espectacular, pero sin un excesivo cuidado de los elementos técnicos, fue Juan Talega, prototipo de lo que muchos consideran como cante gitano andaluz. Escúchalo en este martinete. ¡Suscríbete al canal! 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 Calimira, San Fernando Y Algeciras va y le tira Que un beso de y contrabando Algeciras va y le tira Que un beso de y contrabando Con las luces del faro Ay, deschipiona Se ilumina de noche más tu persona Ay, más tu persona, niña Ay, más tu persona Con las luces del faro Ay, deschipiona Y camina Ay, dime Ay, que lleva en el carro Que tan de pasión Tu camina Llevo el provee de mi hermano Que un bar renojó En la mina Ay, y la corta O lazo malo Ay, ay, ay Por último Estimado amigo y amiga Te voy a dar mi opinión Sobre una afirmación muy manida En el mundo del flamenco En la actualidad Aquella de Hoy se canta mejor que nunca Una afirmación que por ejemplo Se la ha escuchado en reiteradas ocasiones Al maestro Fosforito Y que claramente alude a la técnica Si hacemos un recorrido sonoro Por las grabaciones Desde las de comienzo del siglo XX Hasta las actuales Observaremos sin duda Una mejora progresiva En términos sobre todo cuantitativos De la técnica Tanto del cante como del toque Una mejora atribuible en mi opinión A la consideración del flamenco Como música culta Que ha conllevado pues Un enriquecimiento De la educación musical De sus intérpretes El flamenco Ha dejado de ser considerado Exclusivamente una música Tradicional y vivencial Entrando en el terreno De la música culta Por lo que sus músicos Los cantadores Las cantadoras Las cantadoras Perdón Y los guitarristas En general Se rigen por los parámetros Interpretativos Y de aprendizaje A través de por ejemplo Los conservatorios De los músicos De dichas músicas Escucha a uno De los grandes cantadores De la actualidad Al jerezano Ezequiel Benítez Que en mi opinión Combina la perfección La técnica Con la expresividad Hasta la próxima Saludos flamencos Calle Cantarería En la calle de la pena Que canta por Buley Calle de la pena Que canta por Buley Tengo lo que tú no tienes Y un relojcillo Que da la hora Y uno Dini y yo Y no mueres Que canta por Buley Tu penas con mis penas Tu penas con mis penas Vaya una horita mala Un palaje te dio buena Yo que fatiga tengo Yo que fatiga tengo Me quitan de tu varita Cuando más te estoy queriendo A vos de ella me gu 노�ando A vos de ella me gu hati O te me estoy llamando Y tú le disparaste, déjalo morirme viejo Ay, barbero loco, ni tú te pelas ni yo también Ay, ni tú te pelas ni yo también